Mariano Zabaleta Es una persona de un muy buen corazón Muy buen amigo Muy querendón, pero Vamos a ir a llorar Tiene graves problemas Cerebrales, eso lo sabe No, 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 algo simple, cotidiano y común Sí, escúchela doctora Tiene problemas con las medias ¿Cómo sabés, eh? ¿Ah? Pero problemas, ¿por qué decís? Yo un poco medias de mi novia, por ejemplo Tiene problemas con las medias Porque a la hora, en su desbole Si bien está, o sea, él se hace el desbolado Pero cancherea El busito pega Me miro en el espejo Un toque sound, en el auto No, porque me até el pelo acá Es el look desprolijo, pero prolijo No contradiga a la conductora, le pido Y 145 dice Pero a la hora de la media Igual hay un problema que yo voy a hacer un día Un especial de las medias Desaparecen siempre las medias Van a algún lugar Que no sabemos si es Medialandia No sabemos Siempre hay una media, ¿vos viste? Sí Me están tirando datos Yo tengo una colección de medias de a una Mi compañera de trabajo, Laura Escurra Me guardea siempre con las medias Bueno, y la verdad no sabía esto Yo soy... Estudié, me quemé la petaña Entonces a la hora de la media Te agarra como un fastidio Te hablás Marianito, ¿dónde dejaste la media? Esta cosa del tenista que se habla permanentemente ¿Qué carajo hacés con las medias? ¿Me querés decir? Exactamente Y vos a veces culpás ¿No será que me las robaron? ¿Dónde me pusieron las medias? Me faltan las medias O sea, tengo mucho, por ejemplo ¿No será que Coria se las puso en el bulto? Llegaste a decir alguna vez No, era la pelotita Porque se ponen... Esa cosa de las pelotitas ¿Tienes miedo de perder alguna personal Que se la ponen en los bolsillos? No, porque si comete el primer fall Claro, necesita hacer el segundo saque al mango Es un conflicto Y tu mujer está harta de que le robes las medias Harta Entonces lo que yo diría es que Como primera instancia Le pongas nombre Como en el colegio ¿A las medias? Claro, MZ Como Laura también Que le pone nombre a todos Ah, le pone nombre a todos Perfecto Laura Curra está bastante mal, ¿no? Nombre al teléfono No, esa es la fenómena, Laurita No, digo, está medicada No, esa es la divina Total, Laura Y como segunda instancia Recomiendo tal vez Poner a lavar las medias Dentro de una bolsa Que eso hacemos mucho las chicas A veces para que no se pierdan O sea, la media contenida Pero acá hay una cosita De bolsa de red Le da miedo y dice Bueno, me queda otra que quedarme acá Dice la media Es todo correcto Lo que dice de las medias Pero no me interesan las medias tampoco Claro Y ni me van a interesar nunca ¿Puedes sacarte los zapatos? Si se siguen perdiendo ¿Para que vean las medias? Que le coinciden ¿Que es una de cada color? No No, pero esta está más lavada Esta está más lavada que esa Bueno, eso no es mi A ver si puede levantar esa baleta No es mi tema No, en las medias también Pero esta está más negra Así que ¿Saben cuál es el problema? Puede ser que sean diferentes ¿Se la puede sacar? Puede ser que sea diferente Mostrar una cosa Si tiene dedo de tenista No, no, no Quiero ver las dos medias Les voy a explicar a las chicas ¿Cuál es el problema para nosotros varones? ¿Qué tienen que hacer? Sí, ahora porque no jugás seis meses ¿Qué tienen que hacer? Sacate las dos, por favor Para que no perdamos las medias Porque cuando uno pone Disculpame, Mariano, que te haga esto Toma, sí Perdóname, voy No, pero huele bien Huele bien Huele bien No, está nueva, está nueva Muchas mujeres No Tendríamos que andar así O empleadas domésticas Sí Nos ponen las medias a los varones así Yo los sufro por el basque, ¿no? Que son soquetines Entonces te hacen así Entonces las ponen así Así corre riesgo que pase esto En cambio, la media jamás se pierde Si uno hace esto Sí Así es imposible que aparezca una Yo las tengo todas así Que no me entran tantas Porque imaginate que así hace más lugar Vero cómo lo ponen Igual lo que no entiendo Es que aparezca una en casa Eso es el problema ¿Qué pasa? La tiramos la ventana Algo ocurre Se va a Medialandia Vamos a hacer un embarazo ¿Por qué no? Un embarazo investido Respecto a las medias ¿Dónde van las medias? Pero en la vida El señor Zabaleta Tengo mil solas Mil solas Mil medias solas En el tender se vuelan Yo tengo un cajón en casa Con todas las medias solas Estoy pensando en llamar a Franco Valliato No, el otro día no compré No, no había para hacer un coche Sin medias tintas Claro, exactamente Pero para cerrar No, para cerrar ¿Qué significa el tema de las medias? No, significa que No es ni bueno ni malo Es simplemente un aspecto más de tu personalidad Pero el señor Zabala Voy a hacer el remate Sí El señor Zabala Discúlpeme, doctora Es un señor Que cuando le gusta algo No tiene medias tintas ¡Esao! ¡Eso es lindo! ¡Eso es lindo! ¡Eso es lindo!